Pero es famoso como el costeño y el JJ tuvieron realmente que tocar fondo de las adicciones para resurgir como los dos máximos exponentes de la comedia en México. Desde que yo empecé en esto a trabajar de noche pululaban, pululaban de una manera, ¿no? Eran otros tiempos, era otra época, pero a mi vida, allá mi vida directamente llegaron en esa época. ¿Qué drogas? La cocaína y el alcohol. ¿Fuerte? Al principio no, pero después fue un año y medio aproximadamente en el que estuve yo metido ahí. ¿Cómo sales? Por propio pie. Nunca me enamoró el alcohol, pero es una extraordinaria compañía de la cocaína y de las otras drogas. O sea, un vicio nunca viene solo, siempre vienen acompañados. Salí solo porque además toqué un fondo ahí, ahí toqué un fondo. Entonces, cuando se entera mi familia, cuando se entera la mamá de mis hijos, pues se armó un escándalo terrible al interior de mi círculo. Buscamos ayuda en Acapulco. Llegué con una extraordinaria terapeuta que le bastó nada más una sesión para atenderme. Y me dijo, ¿crees poder salir? Le dije, déjeme intentarlo. Dije, ok, ya no más. ¿No tomas? A veces sí. ¿Pero no te drogas? Nunca me emborracho. No, tampoco me drogo. No, tampoco me drogas.